Para Maribel cada día tiene su rutina cotidiana. El habitual café humeante despierta a su familia que se dispone a iniciar las actividades de la jornada. Pero el próximo 25 de septiembre esta rutina cambiará ya que su casa fungirá como colegio electoral cuando todo el pueblo cubano acuda a las urnas en el referendo del nuevo código de las familias. Las autoridades electorales ultiman detalles para que el proceso ocurra de manera eficiente y dinámica. El proceso comienza de esta forma, completamiento de las autoridades electorales que las tengo, todo está perfecto, colegio y circuncriciones. Se ha podido llegar a todas las personas para que comprendan la importancia que tiene esto. Ya ellos recibieron la primera preparación, hoy van a recibir la segunda y última preparación. Con vista al 18 la prueba dinámica y el día 25. Ya ellos hoy salen preparados totalmente con todo. Porque todo salga bien. Una buena respuesta a aquellos que están pensando que no va a salir. En la capital gramense se habilitarán 415 colegios, de ellos 32 en casas particulares. El día 25 va a pasar algo muy importante para nuestro país y para toda nuestra población, para la juventud y para los niños. Si Bonilla está listo, con todo, 11 circuncriciones, 30 colegios. En todo el mundo esto va a tener su repercusión. Listos los gramenses para este proceso. Mientras llega el esperado día, en diversos puestos de ventas está al alcance el código, posibilitando que puedan leerlo, analizarlo, estudiarlo. Este es un documento redactado sobre la base del amor, los afectos y la responsabilidad familiar. Desde Gran Más, sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.